Esto también pasó en el mundo. Crece la tensión por el caso Skripal. Moscú expulsó a 60 diplomáticos estadounidenses y cerró el consulado de ese país en San Petersburgo. El Kremlin anticipó que tomará la misma medida con otros países involucrados en este conflicto diplomático. Rusia negó las acusaciones en su contra por el ataque al ex espía Skripal y su hija con gas nervioso en la ciudad de Salisbury. La Cancillería rusa alertó que Estados Unidos, la República Checa y Suecia hicieron investigaciones con ese agente químico y desde Moscú cuestionan a Londres por no entregar evidencia que demuestre la responsabilidad de Moscú en el ataque. Tanto Skripal como su hija permanecen internados en grave estado. Kim Jong-un en Pekín. El líder norcoreano y el presidente chino, Jinping, mantuvieron reuniones bilaterales en secreto durante tres días. La visita de Kim se produjo en medio de las tensiones generadas por la guerra comercial entre Estados Unidos y China antes del encuentro que mantendrá Kim con el presidente Donald Trump. Kim aseguró que está comprometido con la desnuclearización y sostuvo además estar dispuesto a dialogar con los Estados Unidos. Ecuador restringió las comunicaciones con el exterior al fundador de Wikileaks, asilado en la embajada en Londres desde 2012 por violar un acuerdo por el que se había comprometido a no emitir ningún tipo de opinión de otros países. La medida es tomada en respuesta a las declaraciones de Assange sobre la decisión de Londres de expulsar a diplomáticos rusos. Ecuador consideró que Assange pone en riesgo las buenas relaciones con Londres y la Unión Europea. Nos estamos yendo a estar terminando este programa como todos los sábados. Los esperamos el próximo sábado a las 12.30 para compartir las noticias del mundo en la edición internacional del noticiero de la Televisión Pública. Fue un placer hacer este programa en este canal. Chau. ¡Vamos! El expresidente independentista catalán, Carles Puigdemont, detenido en Alemania, seguirá defendiendo sus ideales. China concretó el viernes sus primeras amenazas comerciales contra Estados Unidos, advirtiendo que impondrán celes a más de un centenar de productos estadounidenses. La policía utilizó gases lacrimógenos y cañones de agua en el centro de París durante choques esporádicos con grupos de estudiantes de antes y de antes. El expresidente Luis Inacio Lula da Silva prometió volver al poder pese a todos sus problemas judiciales el miércoles, en un acto al que acudieron unas 3.000 personas según una evaluación de la policía. ¡Vamos! Político, libertad! ¡Vamos! 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 CC por Antarctica Films Argentina